Yo no sé qué hacer sin ti me muero Pues me acostumbré a tenerte entre mis brazos Malamente de ti me enamoré Yo no sé qué hacer sin ti me muero Pues me acostumbré a tenerte entre mis brazos Malamente de ti me enamoré No puedo olvidar tu voz Ni tu linda sonrisa Mi corazón se está muriendo de amor Se está muriendo de amor por ti No puedo olvidar tu voz Ni tu linda sonrisa Mi corazón se está muriendo de amor Se está muriendo de amor por ti Y nunca podré olvidarte mi amor Lo sabía Cariño mío yo quiero que vuelvas A tenerte entre mis brazos como estábamos ayer Y olvidarnos de todo lo pasado No puedo olvidar tu voz Ni tu linda sonrisa Mi corazón se está muriendo de amor Se está muriendo de amor por ti No puedo olvidar tu voz Ni tu linda sonrisa Ni tu linda sonrisa Mi corazón se está muriendo de amor Mi corazón se está muriendo de amor Por ti No puedo olvidar tu voz No puedo olvidar tu voz